Para empezar te diría que es la peor plaga en la Argentina de los últimos 50 años y asimismo en Bolivia y en Paraguay, que está todo absolutamente interrelacionado. Hoy Santiago, la parte más afectada es el norte y los epicentros están en Tucumán y en Salta, digamos, en diferentes estados, ninfas y ya hay algunas voladoras, que eso es lo peligroso porque se nos pueden venir más para acá. Ahora estamos trabajando en conjunto con los otros países e inclusive vamos a viajar ahora en unos meses a algo que se llama la iniciativa global contra la langosta porque es un problema mundial que se lo organiza la Universidad de Arizona, Estados Unidos, que son la gente que creo que más sabe del tema. Y por el otro lado hoy estamos trabajando, que creo que esto es lo definitivo, lo importante, tres patas, provincia, Estado Nacional a través de SENASA, productores a través de las entidades. Y esto cabe aclarar porque se está hablando de tercerización y tal vez de la lucha contra las plagas y todo el tema sanitario y tal vez se interprete mal. Este tema de la tercerización es en realidad darle más trabajo y más protagonismo a los productores para que asuman parte del problema como de hecho lo estamos haciendo hace varios años. ¿Cuáles vienen siendo las consecuencias hasta ahora? Mira, hasta ahora digamos que no hemos tenido, como hemos tenido otros años en fría, hasta cuerdas, que hubo realmente daños importantes. Se ha aprendido a manejar mejor la plaga, qué agroquímicos usar, cómo trabajar junto con SENASA, aprender a fumigar enseguida, con lo cual los daños hasta ahora no han sido demasiado grandes en las diferentes etapas. Por ejemplo, en el invierno hubo daños sobre trigos recién nacidos, pero digamos no pasaban del 10% de la siembra. Lo que sí que es algo que vino para quedarse por un largo tiempo, o sea, pensemos en 5 años, en 6 años, así que, a ver, aceitemos los mecanismos sobre ese tripo de que te decía, provincia, productores y nación.